¿Estás buscando trabajo? Ven y trabaja en Fenascola. La oferta es solo para personas sordas. ¡Anímate! Esta oportunidad de empleo es para el cargo de presentador de video en lengua de señas y además para traductor de texto a lengua de señas. Es una oferta para trabajar presencial en Bogotá. ¿Se dieron cuenta? Recuerden los requisitos al enviar su hoja de vida. Uno de esos aspectos es el académico. Puede que aún estén estudiando o que cuenten con el título técnico, tecnólogo o profesional en alguna de las áreas relacionadas con comunicación social. Debe tener mínimo dos años de experiencia en la presentación de videos en lengua de señas publicados. Además, debe contar con conocimientos sólidos y dominio en la presentación de discursos informativos, promocionales, noticiosos, entre otros. En lengua de señas colombiana. Y en relación a la traducción, saber hacerlo de texto a lengua de señas colombiana. Así que, si tienes conocimientos en producción audiovisual, ingresa a esta página web e infórmate más sobre lo que estamos buscando. Si cumples con el perfil, envíanos un correo. Lean muy bien y detenidamente los requisitos de esta convocatoria. Si cumplen con las características del perfil, envíenos su hoja de vida. El correo y la fecha límite para que nos envíen esta información es este. Miren. 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 Gracias.